El Corregimiento La Fortuna tiene su primer paciente positivo con COVID-19. Este sector rural de Barranca Bermeca se convierte en el segundo después del centro con 21 personas en registrar cifras de contagio. El puerto petrolero comienza semana con noticias desalentadoras en cifras de contagios. El fin de semana, 100 pacientes fueron notificados como positivos para coronavirus, entre ellos siete menores de edad, 66 hombres y 27 mujeres, hecho que preocupa a las autoridades distritales, quienes extraoficialmente invitan a la comunidad para que contribuyan con el acatamiento de medidas indispensables de autocuidado para frenar el pico más alto de la pandemia en el que se encuentra el país y evitar situaciones de riesgo. Por comunas, el panorama está así. En la 3 se reporta la cifra más alta de casos activos con 66 personas, le siguen la 2 y la 4 con 57 pacientes positivos y la 1 con 54.